Bueno chicos, pues hoy vamos a ver que nos preparamos de desayuno. Vamos a mirar el nivel y vamos a ver que nos preparamos de desayuno, ¿vale? De momento he cogido pan de sándwich, he cogido jamón George, ¿vale? que hambre completamente y he cogido queso suave, ¿vale? Aunque se ha caído. Vamos a recogerlo y vamos a prepararnos un sándwich para desayunar, ¿vale? Voy a colocar la cámara en otra posición, a ver, ahí, perfecto, a ver, perfecto. Vale, pues cogemos 3, 4 rodajas de sándwich, ¿vale? De pan bimbo si puede ser, depende del país, ¿vale? Porque ya estoy viendo como estoy viendo de varios países. Cogemos, para que no engorde, una rodaja máximo 2 de jamón George, ponemos una rodaja, ahí va, una rodaja de jamón George, por cierto, no lo he dicho con anterioridad, ya me lo voy a la mano, para que, ¿sabéis? Para no tonos de bacterias. Ponemos una rodaja de jamón George, además así, ahorramos y no engordamos. Ponemos una rodaja de jamón George, ponemos una rodaja de queso, ¿vale? Una rodaja de queso, y una rodaja de queso en el otro sándwich. Podemos poner como mucho, imagina, porque a mí no me queda más, una rodaja más de jamón George, ¿vale? Como mucho. Pero si, el tema es que si ponemos una rodaja más de jamón George, habría que poner otra rodaja de queso, aunque podemos poner, podemos poner una rodaja de jamón George, una de queso y una de jamón George. Pero como a mí no me queda más de jamón George, ponemos jamón George y queso en uno, ¿vale? Y lo apretamos, mirad como lo aprieto, para que no salga bola, ¿vale? A mí ya sí, no se me hace bola, es mi truco, y además entra mejor. Y este le cogemos, siempre, mirad, veis que aquí es más fino, ¿no? ¿Veis que aquí es más fino? Pues cogemos, le ponemos para acá, la parte fina, con la parte fina, y apretamos. Además así está más rico, está todo como más junto y está más rico, ¿vale? Luego es que creo que no tengo tostadora, si no, me lo he tostado así un poquito, para que esté más rico, más bueno, tenga más sabor, más jugo, ¿vale? Bueno, pues aquí chicos, hemos finalizado como hacerme, como hago yo el desayuno. Ahora vamos a probarlo. Primero vamos a probar el de dos rodajas de jamón George y uno de queso. Yo también lo que hago chicos, ¿vale? Es coger un cuchillo, mirad, apunto para acá. Coger un cuchillo y hacer así, con los bordes, este no vale. Coger un cuchillo y hacer así con los bordes, para que esté más rico aún. Aunque este tampoco vale, pero bueno. Pero bueno, puedes hacer así, con la puntita, con la puntita, tranquilamente, y ir quitando los bordes. Después, desperdicias algo del pan, pero eso luego se lo puede dar al perro, o lo que sea. Y está más bueno el sándwich, ¿vale? Está mucho más bueno. Esto es así, ¿no ves? Mira. Así. Así, cortad los bordes. Y está mucho más bueno el sándwich. Mucho más bueno. Deja simplemente lo que es, el jamón todo que sobra, por supuesto no lo comemos. O sea, vamos. Eso no lo comemos, eso está delicioso. Pues al borde los apartamos, y ya tenemos un pan de sándwich sin moldes. Es un trocito aquí, lo cortamos. Y luego siempre, después de prepararnos el sándwich o lo que preparemos, ¿vale? Cogemos lo que sobra, y lo tiramos a la basura. Delicioso, chicos. Sin bordes está mucho más rico, les recomiendo. Encima el pan, ahora que me doy cuenta, es pan blanco. Exactamente, pan de molde blanco. O sea, que esto no engorde nada. El jamón yo no engorde, y el queso tampoco. Delicioso, chicos. Un 10. Pero si lo probáis, probadlo con fiambre. ¿Veis lo que pone? Fiambre de York. Probadlo con esto, no con jamón York. Con jamón York no lo proba nunca. Si veis, uuuh, si veis que se infla, lo cogeis y hacéis así. Y lo aplastáis de nuevo. Que se queda así infinito. ¿Veis? Mirad, así infinito. Y para beber, os voy a decir que bebo por las mañanas. Bebo agua. No bebo ni cobró cola ni nada. Agua. Así como se hacéis así. Y pues me ven a beber. costsas. No bebo agua. No bebo agua. No bebo aguanta. Piño, si veamos alla gracias. Los21 años son días completes. O como se tenga que ir allá con el amor. ¿Veis? Lo dejamos así, finito. ¿Vale? Que se parezca el desayuno, chicos. Bueno, el desayuno, la merienda, la comida, la cena, depende de cuando lo estoy viendo. Si se os hace mala, agua para la boca. ¿Vale? ¿Vale? No. No. No, no, no. 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 Gracias. Gracias.